Este gran éxito de la serie de televisión Yavani se le atribuye a Alitoz Gursari. Alitoz Gursar sigue apareciendo ante sus fans con diferentes roles. El actor, que apareció en los sets con el personaje de Suleiman en la serie de televisión Diril y Serturul en 2018, participó uno tras otro en proyectos muy importantes. Después de la serie Jaacan Muafz, El Protector, vemos que el actor se mejoró con los proyectos Sampillon, K.R.M.Z.O.D.A., Kardeslerim, Gizlisatl. Especialmente el personaje de Kadir eran en la serie de televisión Kardeslerim, para mi familia, se ha convertido en uno de los personajes inolvidables de la serie de televisión. Alitoz Gursar regresó a las pantallas en la nueva temporada con la ambiciosa serie de Fox TV, Yavani, Wild. Tras su cuarto episodio, la serie de televisión Yavani sigue destacándose como la serie número uno de los martes por la noche. Calificaciones de hasta seis en todas las personas y en las categorías ABC1 son suficientes para decir que el proyecto es realmente amado. La serie de televisión Yavani, que logró alcanzar índices de audiencia superiores a la media en el grupo AB, da señales de que puede convertirse en la producción número uno los martes por la noche en la nueva temporada. Por supuesto, la mayor parte de este éxito se puede atribuir a Alitoz Gursar, quien desempeñó el papel principal y logró atraer a una amplia base de fans a la pantalla. Además de la historia, hay que decir que el reparto de la serie también es muy bueno. Sima y Barlas y Alitoz Gursar formaban una buena pareja en los papeles principales. Vemos que Yurdaer Okur, Dolunayso y Sertis Ebnem Hassan y Sougi y nombres experimentados también están incluidos en el elenco de la serie de televisión Yavani. El hecho de que un hombre como Bertanas Yanni, que tiene su propia audiencia, aparezca en la serie de Yavani es suficiente para decir que el proyecto es muy efectivo en cuanto a sus actores. El hecho de que dejó atrás las exitosas producciones de la temporada anterior, a saber, Aile, Ben Buz y Ana Smazam y Uchka Zetacardes, con sus ratings, hizo que la nueva serie, Yavani, se destacara como un proyecto exitoso. Por supuesto, Alitoz Gursar, que es el actor principal de esta serie y es muy adecuado para el personaje de Yaman, no pasa desapercibido como el mayor partícipe del éxito.